¡Suscríbete al canal! La Santa María Zompa. Música, baile, tradición y cultura es algo de lo que puedes encontrar en la décima feria cultural, gastronómica y artesanal de este municipio, pues aquí participan, además del anfitrión, 10 demarcaciones más con diferentes productos representativos. Pues es un pedazo de copal que, por ejemplo, esta figura que estoy haciendo, la nutria, es una nutria, entonces tardo como dos días para hacerla. Hoy la empecé y a lo mejor hasta mañana ya la acabo. Y pues nada más es lo que yo vengo pensando, me la vengo imaginando. Pura creatividad nada más porque no tengo ninguna foto para verla, es pura creatividad nada más. Mezcal, piezas de barro, alebrijes de madera y textiles artesanales se ofrecen en la explanada del Palacio Municipal de Santa María Zompa en esta fiesta. Cabe señalar que el gobierno del estado, encabezado por Alejandro Murat, no destina apoyos de ningún tipo para estos eventos que mantienen vivas las tradiciones oaxaqueñas. Yo estoy enseñando a mis hijos, lo aprendimos de nuestros antepasados y lo seguimos, yo estoy enseñando a mis hijos. Y otra cosa muy importante, yo sí les pediría de que ojalá alguien que vea este video, de que a mí me gustaría de que nos pusieran atención a los artesanos. Provenientes de comunidades como Sachila, Arrasola, Santo Tomás Jaliesa y la propia Santa María Zompa, los artesanos elaboran sus productos a la vista de todo el público para que se comprenda el proceso de trabajo que hay detrás de cada una de las piezas y sobre todo, se valore a la hora de adquirir estas artesanías. Para empezar, ponemos una madera con un clavo en cada lado y ahí tendremos los hilos para ir pasándolos en el peine aquí. Este es el peine, este es el machete, este es el yugo, el mecapal y estos son los palitos y por todo. Esto se llama telar de cintura y así trabajamos todos, allá en el pueblo todos nos dedicamos a la artesanía pues. Yo sí les pediría esa ayuda, ese apoyo para que visiten a toda la comunidad, a todos los artesanos para que vean realmente y podamos vender el trabajo directamente al turismo porque va a ser hasta mejor precio. Hechas por manos oaxaqueñas, estas obras requieren de días e incluso meses de trabajo para llegar a ser comercializadas, es por eso que eventos como la décima feria cultural, gastronómica y artesanal de Santa María Zompa, sirven como vitrina para los artesanos ante la falta de apoyo de la actual administración estatal. MBM Noticias